muy buenas a todos qué tal estáis hoy es 13 de mayo de casa ni de embarque algo de eso estamos aquí en grisland pero era una partida y en directo es la única vez que entré en el mapa ya no entró más porque entretengo con otro evidentemente pero bueno vamos a ver hemos recibido hoy la publicación ya del dlc último el heno y forraje que lo tenemos aquí qué decir primero dos o tres preguntas que siempre se pregunta uno hace falta lo quiero me gusta es necesario siempre son cosas de cada uno hace hierba hacen campos pequeños porque esto es para campos pequeños todo menos esta que es de 14 metros el resto está nueve tenemos dos hilera dora grande de 14 y 9 metros otra pequeña de 7 metros bueno pequeña está mediana y esta pequeña de 3 y ahora tenemos segadora tras sacadora de 3 metros está ahí está creo que es la misma que le han cambiado el nombre se va un poco de brazo ahí cambiar modelo un poco si cambia pero la mente siendo el mismo ancho de trabajo no sé no es la primera opción que yo habría tenido en incluir pero bueno habría que rellenar un hueco o algo para cubrir esos 10 euros este mod para mí este vehículo para mí tiene un error que me han echado para atrás alguna que otra cosa 23 mil 500 mentira más 10.000 segadora vale no toca nada son 33 mil 500 esto de partida tendría que valer 33 mil 500 no 23 mil 500 como por aquí explico no si aquí pone 23 500 según ello al entrar tenía que ser el total 23 500 no puede entrar en la primera opción valer dinero es imposible según ello para nosotros claro para ello pues se puede y una segunda opción que es de hidradora que evidentemente podemos poca cosa son dos con dos metros que ya bastante ancha para lo que en medio son dos mil 500 euros más con 36 si tenéis campos pequeños pues mira no está mal tiene se ve que tiene opción de un lado al otro porque tiene aquí este para ella quiere el mismo pero plegado se podrá cambiar la chrome está habréis visto si no está una similar de bm modding en otras en otras versiones es muy parecía muy muy parecía está por casi igual habréis visto también seguramente estos tres metros y medio despachando un poco para las cosas y ya está que seguir a seguir aquí pues se usaría uno de este y voy a llevar delante uno de estos el remol que éste está moviendo a mi estos vehículos y que me gustan la verdad que es para los sitios chiquititos y eso pues está bastante bien no sé si es por la configuración pero me hace el efecto de que se me quita la sombra de vez en cuando no sé por qué será lo que tengo cargado por la pero bueno si me ha sorprendido que todo lo que trae color por ahora trae la opción suya de reforme rojo y el resto de colores vale no voy a cambiar el color de toda la de toda la de toda la paleta que trae por defecto cosa que no suele pasar en este ya seguramente no exactamente ya lo dejan así pues no tiene selección de color el remol que dos cargas da igual 15.000 más 15.000 esa tendría que ser la opción básica no luego poner ésta en lo básico pero bueno cubierta no sé que está como la del crón una cosa así cartelera a coño depósito de aditivos habéis visto que el otro también chiquitito lo llevaba aquí está y configuración de ruedas de telébor michelin verde está ahí y luego no tenemos ni continental ni mitos en una capacidad de 47 mil y cuando acabemos antes este leer adora no la había visto porque está pero dos veces así que si esto tiene tres metros un poquito más grande y han puesto siete metros han duplicado de un puesto en condiciones pero bien hecha no a los burros como hacemos más de uno esta pottinger también ha estado por aquí pululando en el juego creo que no si no siete años evidentemente porque lo han sacado ellos pues dos años y si no si esta ha sido una prima hermana rueda de repuesto luna hidradora pulitas si se lo que es este pivote de ruedas que será lo mejor para ayudar a estabilizar la hidradora en ese ruro de hidradora vale luego tenemos pues estos cuatro vehículos 4 y 4 tenemos aquí también de rey ter perdón de nueve metros estas son del estilo que a mí me gustan más o menos porque está muy bien yo creo que esta vez hará llegaremos esta para verla dejar a echar a un lado al otro y en medio y viene muy bien para organizar a todas las hileras y creo que había otra no me falta una no me falta ninguna yo quería que sí pues no el riegue de y track es muy parecido al reforme este h75 este tiene 25 caballos cambio automático 40 kilómetros por hora 75 caballos cambio automático 75 litros de depósito yo creí que iba a ser eléctrico pero no es no eléctrico es de gasolina de gasolina esto es muy parecido a lo que había por ahí en mod trajo detrás con un secreto ni a ver cómo le va a ponerle directamente a los cacharros esto lo desbarga la sacaron el año 19 con el alpine ampliando un poquito han quitado unas cuantas cosas las metidas este es de la marca que ha metido nueva la reform tiene como ruedas de 4 casi 75 caballos evidentemente con 75 caballos esto no se lo podrán enchufar detrás porque pide 250 esto no porque para el camión citó esto pide 90 caballos y éste pide 52 esto sí vale las tres cegadoras se le pueden conectar y casi casi la lideradora de esta chiquitita pero bueno que tampoco está pensaba eso solamente para la cegadora y punto igual 75 caballos y demás por metido un trastorcito un reforme monte 110 v 109 caballos 110 será por redondear el cambio también automático 40 kilómetros por hora evidentemente tampoco tenemos la disposición que tiene el diseño mejor dicho que tiene para para pocas cosas los dobles estándar mitas este se lleva mitas desde este y ya está son 109 este sí podríamos enchufar delante una cegadora cualquiera de ellas creo 65 y detrás pues la edificadora es la edificadora no significado 65 la pequeñita y está casi casi ya va justo y por último tenemos este que sería el sustituto de de éste lo sacaron donde es el 13 el unitrack este modelo en concreto no era en hecho mod ya sabe cómo se hacen así que no sé si este modelo del unitrack 122 el otro supongo que serán parecido pero en sustitución de éste pues han metido han metido es el reforme multi muli de 8 x perdón 109 caballos también tampoco tiene mucho esto lo bueno es que esto casualmente no pide potencia no pide no pide caballaje así que podemos enganchar directamente delante un una cegadora pues tenemos tres puntas delante podemos ponérselo después de efecto igual viene con cinco mil pavos tendría que haber quitado igual que el diseño del techo así tendría que venir pero sí que es muy feo por eso no lo han puesto el tributo delante y el diseño del techo así que ya así podría un pase le ha puesto el tributo delante y tenemos para el remolque así que tiene opción de ruedas también mitas mira continental para transporte porque tenemos un remolque también para granos y te así que intenta y los mitos tenemos esa y las dobles de terceras y de delantero todas vamos a alquilar este porque no toca una baliza se le coloca una aquí detrás aunque cambie el techo por bajos y aquí detrás el techo de todas formas se le quita esta parte de arriba esta parte fija y esto es otra otra pieza parte como de así vamos a alquilar a este mismo con el remolquito de este sin depósito de ensilaje no tiene para ponérselo y alquilamos una secadora esta que han metido nueva no sé por qué vamos a coger este que pesa de 120 kilos vaya que no se lo vaya a levantar no creo pero no sé la diferencia real no la he mirado sinceramente aparte del peso que es lo que y la potencia que pide no sé cuál será y este es el otro camión el otro remolquito que trae para ese camión el liner el otro que que digo que sustituye si traía bastante más bastante más remolque vale bastante más tenía purín tenía de pasidor no recuerdo mal tiene bastantes más y poco más no trae más son 10 pavos lo que vale porque realmente es igual que él trae un poco más que el gogill este el gogill que no lo he usado todavía tampoco parece que trae un poco más pero esto por lo menos son maquinas son más complejas por lo menos vale bien pavo también igualmente como ya sabéis y seguramente casi que se dé más uso pero bueno esto ya como digo es el tema de elección de cada uno vamos a probar ese vamos a probar vamos a probar el Rigi mismo tengo igual no no este es 75 caballos vale te da igual este es el tractor el tractor pues igual lo podemos alquilar vamos a ver que lo ha llevado este vamos a alquilarlo si 109 es que no me da para 160 pide este imposible 160 90 90 90 la edificadora 65 venga vamos a alquilar este vamos a alquilar este casi igual y la edificadora esta ya os digo que es muy parecida a la que hizo el modding se ha dado un modelo similar este tornado pues yo aparte del tema de arriba pues no se le ve diferencia mucha diferencia perdón si se va más compacto eso sí es verdad es más compacto parece a pesar de tener la misma anchura del trabajo el tractorcito pues no está mal el pequeñito es para esto para lo que es para tirar de poca cosa y el camioncito que es lo interesante pues por lo menos para mí me gusta el camioncito y esto es para campos pequeños en mi opinión vaya es lo que yo creo este campo para mí es grande para este cachorro ya lo veréis que el 83 ahí ahí andará andará vale el 90 al 90 mira para el 90 no vendría más vamos a montarlo mira que de que de cosa tiene esto no creo yo que traiga ningún esto ni nada el tema de la dirección delantera oblicua igual que la del el holmer un lado para el otro y doble vale vamos a dejarnos esta y nos la llevamos con el cacharrito ese esto hemos dicho que era variable que ponía automático automático macho ponía automático variable CVT manual ah no el camion manual nada mira el camion manual parece un poco grande el remolque con el vale ahí delante hemos dicho que le vamos a poner el grande no que era este creo que era este ya no me acuerdo ya no me acuerdo ya no me acuerdo 65 sí ese porque esto tenía 100 vale vale bueno lo vamos a llevar es ancho pero bueno lo vamos a mandar a ver si va solito como solemos hacer con algún mon aunque no un mapa base pero bueno no la vamos a jugar a que llegue aquí y aquí vale 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 he hecho cosas del mapa no no me lo voy a llevar porque no me lo llevo porque estoy viendo que el mapa no tiene bien por todos los splines 52 52 esto que tiene dos brujos que melena que meneo tiene la melena la la los faldas eso macho esto donde era espérate que no me acuerdo aquí a la derecha era ya no si está bien sueloizado esto eh está bastante fino camino no hay camino aquí está el camino y si no es ese camino lo anda no se sabe el 77 empieza aquí así que vamos a empezar desde aquí vamos a desplegar la delantera la trasera no sé si hay que desplegarla vale vamos a bajar del grupo vamos a bajar el carro y vamos a bajar el morro habría que ir derecho porque si no lo vamos a bajar en un modo vamos a levantar el talante cuando se pico y seguimos recto esto hay que ser línea recta si no o bastante recta no cogemos nada esto es para el ritmo de juego que llevamos normalmente que es muy rápido hacer muchas cosas de golpe le vendría bien lo que es un tubo de descarga porque esto se vaya pronto vamos a llegar allí y vamos a llevar más de un cuarto así que de un cuarto para allá otro cuarto para acá y a la tercera que es lo que bajemos pues seguramente esté lleno ya no sé si lo podemos dejar parece que sí está por la guía vamos a ver por la guía como va a ver que me hace aquí qué hambre lo ha hecho, eh bueno estaba haciendo bien vamos a ver dónde se situa ahora no está nada mal pero que se va a llenar ya, ya mismo vamos a coger el otro este no va a llevar adelante el cacharro ese este sería automático cuatro ventiladoras anda que el aire va a ser bueno dentro de la cabina vale este no tiene ningún chisme bueno, sí también tiene modo de dirección adelante casi en trasera interesante a las cuatro en diagonal izquierda a la derecha y dirección a las cuatro está curioso vámonos para allá este también tiene su melena no está mal el modelo como ya sabéis esta gente pues lo sacan bien tiene más lo que es el tema de funciones y cosas de esas en lo que casca y claro vamos ahí arriba la hora del del juego las diez y cuarto las diez y treinta ahí dos espejos con eso nos sobra porque si llevamos más tampoco se nos van a salir en cada mayoría de los mapas vamos a empezar con la otra punta listo 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 ya está ya está llevando la vuelta otro eh ahora cuando vaya para arriba seguramente se pare vamos a ir desplegando del delante vamos a desplegar el de atrás el de atrás que no sobra porque lo delante nada más que ha llevado unos tres metros tiene su venerito como tenía el otro vale también va evidentemente desparado para de no solamente podemos ir a un poco más ancho pues nos podemos ir a tranquilamente no vamos a ir vamos a ir No va mal, a pesar de pasarnos un poco la petición de caballo, de las dos máquinas, ahí va montando la hilera, y la edificadora va bastante bien. Otra cosa es que no quede centrado donde va sacando, pero bueno. Esa es cosa ya de como hacen los mapas, como están hechos los mapas en sí. Vamos a ver. ¿Es que es un par de, no? ¿Es que un par de. ¿Es un par de. ¿Por qué te giras, aquí yo? Ah, porque me ha cogido el ancho de la maquinita, la otra. Tres metros. Vale, ahora sí, guardamos nuestro sitio. No va mal esto. Como funciona, funciona bien, evidentemente. Mis errores, pues no, los errores en vehículos tampoco los tenemos. Este pues ya se ha llenado, como ya hemos dicho. De hecho no ha cogido ni ese. Se ha venido acercando hasta aquí y después se ha parado. Pues nada, marcha, ¿vale? ¿Me lo compro o no me lo compro? ¿Te lo recomiendas? Ya lo he dicho. A ver, si os gusta el tema de la hierba, de secar hierba. El tema de campos pequeños. Desde ahí esto va a ser una cosa muy grande para este camioncito. Lo voy a poner un poco. No es un campo grande. Bueno, sí lo es, pero es grande para esta máquina. Una secadora grande, pues hubiéramos hecho esto pronto, relativamente. Igual que aquello. Si os gusta, ya digo que ir para campos pequeños. Pequeños como mucho, medianos. Como mucho. Como mucho. Por ejemplo. Este capito no es de pulvo. Que también, creo, ¿no? Este es el 80. No, guarda, hombre. Este es el... El 89. El 90, que es el de alante, que es el que yo digo. Este también está hecho como un campo fútbol para secarlo. Está curioso. Para este tipo de campo sí. ¿Vale? Chiquitito. Y le lo hacen un periquete. De arriba a este, claro. Pero va a ser un periquete. No giran muy brusco, porque si no, lo pierden con el carro atrás, pero... No giran muy brusco. No giran muy brusco. Se puede. Se puede usar para esto. Para estas cositas, se puede usar. Hay aquí una tontería de girar, en la última pues levantamos y cambiamos. Nada más señores, esta es mi visión de este DLS, más bien no hay que rellenar el fuego. No se meten como siempre en lo que realmente queremos todos, que es fabrica o cultivo, que es como maquinaria ya hay mucha, o maquinaria más específica o más distinta, que si ya metes cultivos y producciones, pues se complementan, la pone igualmente. Así que hace dos cosas de una vez, meter cosas nuevas y meter maquinaria, que es lo que quieren ellos. Se ve que impera el tema de licencia y meter marcas nuevas, aunque no se vayan a usar o se usen poco. Un saludito y hasta el siguiente, chavales. Bye. Chau. Chau.